Con Guitos Footwear, ¿te gusta andar? Valencia Fashion Week, la plataforma donde jóvenes y reconocidos diseñadores se unen para crear tendencia. Súmate a la moda en Nova los próximos 11 y 12 de septiembre. A Andrea le encantan los niños. Se preparó con CCC y se sacó el título de FP de Técnico Superior en Educación Infantil. Y ahora trabaja en lo que más le gusta.